bueno chicas chicos aquí voy con esto esto es súper cool me acaba de llegar hace un par de días vamos a verlo hacer el unboxing de esto y voy a hacer unos hot dogs esto es una una maquinita para hacer hot dogs de coca cola que me pareció increíble y la compre se las voy a enseñar aquí voy a hacer un unboxing rápido y voy a preparar unos hot dogs que están las instrucciones nostalgia coca-cola en sus productos siendo cosas más que una bebida y vamos a sacar esto el empaque es una pasada es súper de lujo me encanta eléctrico vamos a sacarlo está súper nuevo huele súper rico es algo súper sencillo que trae para meter el pan los pancitos para hacer dos hot dogs así que trae este cartoncito aquí que lo vamos a sacar aquí trae para controlar la temperatura supongo el tiempo para sacar el pan y los hot dogs así que ahora vuelvo con un videito preparándoles unos hot dogs ya bueno aquí vamos a preparar un par de hot dogs voy a dar una maquinita esto es súper práctico de ver esto que es cool esto aquí con valsitos creo que vendrán como muy justos pero está bien vamos a bajarlo ahora vamos a preparar un par de hot dogs uno para la salsa ok vale ahí ya están todos están los pancitos y los hot dogs qué práctico está esto me está encantando la verdad ya ya eso está bien pancitos bien tostadito está súper 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 recuerdo si les gusta este contenido denle un like suscríbanse para que me apoyen para seguir creciendo en este canal les voy a poner queso tengo este queso aquí mexicano cien al jack ah no te voy a poner un poquito de saulia primero la saulia que te voy a poner aquí así 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 ahora sí vemos con los quesos si no existen los mañana te quedan esos hot dogs bien quesuditos ya que tienen este queso lo voy a meter aquí a gratinar bueno este es el resultado wow no me van a decir que no se ve de locura esto miren esto el plato también está calentito les cuento vamos a ponerle un poquito de esto esto es mayonesa horse reddish lo voy a poner solamente a uno y el que te voy a comer por supuesto un poquito de ketchup aquí y vamos a hacer la prueba de la verdad miren esto oh my god salud salud